Congreso, ¿me escuchan ahora? Bueno. Congreso, ¿me escuchan ahora? No. Bueno. ¿Cómo crees la red móvil más grande de la nación para los derechos de los inmigrantes? Congreso, ¿me escuchan ahora? Bien. Por medio de conectar personas como usted, que se preocupen por las familias inmigrantes. Está en la palma de su mano. Mande el mensaje de texto Justicia al 69866 para recibir actualizaciones y alertas de acción. Congreso, ¿me escuchan ahora? Mucho mejor. ¿Qué otra cosa se puede pedir? Pues obvio, una reforma migratoria justa.